¡Avancen! ¡Avancen, que mi hija se desangra! ¡Es una emergencia, por favor! ¡Avancen! ¡Familia! Tratatil acaba de bajar del carro y está cargando a Alessia. ¡Avancen conmigo! Aguante, hijita. ¡Estoy haciendo el sonido en la ambulancia! ¡Abran paso! ¡Avancen, hijita! ¡Avancen! Aguante, hijita, aguante, por favor, aguante. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayude! ¡Aquí, Edgar, aquí! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Alicia! 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 ¡Gıl Arizona! Oh no, no, no... ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! ¿Qué demonios hacen ustedes aquí? Venimos a ofrecer nuestro apoyo O ya se murió ¡Arriba! 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 ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo voy a matar! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Ay, están aquí! ¡Los meñizos, hombres y mujeres! ¡Ahí están! ¡Las parejitas! ¡Ay, vamos a ser tan felices, mi amor! A ver, Alicia, di ma-ma No, 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 no A ver, otra vez Ma-ma Habla, pues, chiquita Esta nunca va a hablar ¡Ese es mi hijo! Ven acá, Cris ¡Tú eres mi orgullo! ¡Ay, mis bebés preciosos! ¡Mira, Alicita! ¡Qué lindo vestido te ha comprado tu abuelita! ¡Ay, mi nietita! ¡Mi ratoncita! ¡Alecia! ¡Mira cómo te has puesto! ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Hermanita, ¿estás? Préstame plata, pues Amiga, guachorname Disculpa, no puedes pasar Esta zona es prohibida Hijo, tú estabas ahí Tú tienes que haber visto algo Solo vi sangre Como siempre, tú en las nubes No se puede confiar en ti para nada Papá, por favor Es la verdad, pues Es la pura verdad La única verdad es que estábamos todos ahí No es el momento para hacerme sentir mal Ay, Alicia Alicia, Alicia No te mereces esto, Alicia A, Alicia es joven y fuerte, Diego Tiene la vida por delante Y muchos sueños que cumplir Señora Le voy a agradecer Que se ahorre sus palabras de aliento ¿Familiares de Alicia Montalbán? Yo soy su padre Yo soy su hermano Bueno, nosotros somos casi su familia Porque mi sobrino estuvo con ella Sí, yo soy el guachimán de la cuadra Pero ya la conozco hace tiempo ¿Por qué no se largan de una maldita vez? Doctor, perdone Dígame, ¿cómo está Alicia? Su diagnóstico es aún reservado ¿Qué? ¿Reservado qué? ¿Reservado? No estoy para reservas Dígame Dígame ¿Qué es lo que tiene? El estado de su hija es delicado, señor Montalbán ¿Qué tiene? La herida fue generada por un elemento punzocortante Que atravesó piel y músculos Causando daños en el riñón Algo como un cuchillo Entonces esto fue totalmente premeditado ¿Alguien quiso matar a Alicia? No sé, no sé nada No sé, no sé nada ¡Cállese, viejo mutoso! ¿Pero por qué alguien atentaría contra la vida de mi hija? No tengo esa respuesta Lo que sé es que la sepsis generó un daño en el organismo Y la paciente ahora se encuentra en coma a causa de esto No entiendo ¿Que se encuentra en comas, viejo? ¿O sea, hay que ir a Estacha? No, que no despierta ¡Ah! No, bendito, ¿por qué? Les pido calma y paciencia Nada está dicho Con permiso Doctor, no me pidas calma, por favor Tiene que salvar a mi hija Ella tiene que salir caminando de aquí, ¿me entiende? ¡Por favor, haga algo! Por favor Señor Montalbán Si usted es un hombre de fe Le pido, por favor, que rece Con permiso Yo no soy un hombre de fe ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a enseñar al señor Montalbán Por favor Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase documentada Así en la tierra como en el cielo La nos olvida Díaz Dona Díaz No griten Ya no griten, tengo miedo Es solo una amiga ¿Quién te va a creer eso? A mí no me vengas a hacer escenitas, por favor ¿Y qué? ¿Tan pancho llega el señor a esta hora y no quiere que le diga nada? Piensa lo que quiera, sí, buenas noches ¿Quién es ella? Una amiga, ya te dije Una amiga del colegio con la que no ha pasado nada ¡Mientes! Chivana, Chivana, deja ese jarrón ¿Cómo se llama? Ese jarrón me lo regaló mi mamá, por favor Esta bruja maldita me odia Seguro que ella te alienta en todas mis cochinadas Ya deja de comportarte como una loca ¡Yo no estoy loca! ¿Y si cantamos? Sí Eres todo lo que yo quiero Te ofrezco mi amor sincero Por siempre en mi vida mía Entiende, mi corazón no miente Canto esta canción con todo de amor Ya pasó, Cris No llores Todo va a estar bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!